Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video y bueno en este caso volvemos al curso de PostgreSQL y vamos a ver la sentencia With Chef Option bien, para poder entenderla o para ver como es que funciona o para que sirve, pues primero tenemos que tener en cuenta algunas cosas, esta sentencia trabaja sobre las vistas, así que lo primero que tenemos que hacer es crear una vista Create View vamos a ponerlo aquí, View Personas y bien, no lo había mencionado, pero esto que estamos viendo aquí es la nueva tabla de personas que hice, porque recordemos que yo tuve que volver a instalar el PostgreSQL y entonces primero estoy trabajando sobre la versión que está en el navegador web, que es la última versión del PostgreSQL del pgadmin y también que bueno, todo lo que son las tablas y lo que he hecho hasta ahora en el curso, pues este se me borró así que técnicamente tuve que hacer la tabla de nuevo y así es como está en este momento tenemos ahí cinco campos el número de identificación, el nombre, apellido, país y el ID entonces, este... seguimos aquí con la vista, Create View, View Personas vamos a ponerle aquí As y hacemos el Select Select, que seleccione todo from Persona mayúscula, Persona vamos a ponerle Where el campo país, va a ser igual a Costa Rica bien, entonces ahí tenemos nosotros nuestra vista este campo lo podemos quitar de hecho y si lo seleccionamos y lo ejecutamos, pues se nos va a crear la vista bien, ahora la situación con la vista en este momento es que nosotros, si le damos el Select de nuevo ok, vemos todos los campos y vemos que están todos los países y si nosotros hacemos un Select pero solo de la vista from View Personas pues obviamente vamos a ver solo los que son del país Costa Rica bien, ahora la situación aquí es que si nosotros hacemos un Insert pinto si vamos a insertar información dentro de la vista vamos a ponerle Value son 5 campos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 entonces 1 2, 3, 4 y 5 el ID como le queda 12 y este sería entonces el número ahí un nombre Manuel un apellido Vargas, por ejemplo y aquí queda el país ok, entonces nosotros tenemos que la vista nos dice o nos va a mostrar solo la información sobre el país Costa Rica ¿verdad? solo esos registros debería mostrarnos pero si nosotros hacemos un Insert y queremos meter información de una persona tal vez de otro país por ejemplo Colombia Colombia y le damos aquí el Insert vamos a ver que el Insert se efectúa no lo vamos a ver en la vista como tal nos va a seguir saliendo solo la gente de Costa Rica pero si hacemos un Select a la tabla vamos a ver que al final aquí está tenemos el registro nuevo bien entonces con esto les quiero decir que nosotros tenemos o más bien los usuarios que vayan a utilizar esa vista van a poder hacer inserciones fantasma que en cierto momento o si lo hacen ellos por ejemplo y ponen un país que no va este con respecto a la vista o el criterio en sí no es el correcto conforme a la vista entonces este va a quedar el registro en la tabla ahí escondido como un error o algo por el estilo y la persona nunca se va a dar cuenta porque al ver la vista él solo va a ver la información correcta así que para evitar este tipo de problemas nosotros podemos utilizar la sentencia WeCheckOption ¿qué tenemos que hacer? pues simplemente modificar la View voy a eliminarla para hacerla de nuevo ok aquí está borrar nosotros al final de la sentencia de la vista pues escribimos el el width check oh check option bien creamos la vista ahora sí con esto ahí está creada si vemos la View va a ser exactamente igual solo la gente Costa Rica y aquí en el insert vamos a cambiarle la información vamos a ponerle por ejemplo Luis Luis un apellido bueno solano y de otro país puede ser qué sé yo Panamá uno cercano se queda con tilde pero no me acuerdo en dónde creo que es Panamá la última ok y el campo sería el 13 ok entonces ahora con este width check option le estamos diciendo que si alguien intenta realizar un update o un insert algún cambio en la tabla pues que primero se fije en el criterio a la vista a ver si se cumple si se cumple pues si lo va a dejar por ejemplo si nosotros pusiéramos aquí Costa Rica si lo va a dejar porque se va a ver después en la misma vista y en el caso de un update también tiene que el país ser Costa Rica para que se lo deje hacer el update bien si no simplemente no lo va a dejar en este caso si yo hago el insert pues entonces nos va a salir un error que nos dice el nuevo registro para la vista tal viola la opción del check option entonces vemos como nosotros podemos controlar que no se puedan hacer este registro fantasmas por medio de nuestra vista bien entonces así es como funciona esta sentencia para eso es lo que sirve y bueno entonces esto sería básicamente lo que quería mostrarles en este video espero que les haya gustado que les haya servido y bueno entonces ya volvemos de nuevo con el curso PostgreSQL y este según como vea que le den apoyo a este video este veré si sigo haciendo más seguido videos de este curso así que bien entonces esto sería por este video y nos vemos en el próximo Chau